El primer ministro de Haití, Jean-Max Bellieribe, confirmó hoy martes 2 de febrero que más de 200.000 muertos ya fueron contabilizados después del terremoto ocurrido el 12 de enero pasado. Estos números no incluyen los cuerpos que quedaron bajo escombros, ni víctimas enterradas por sus propias familias de manera clandestina. Bellieribe divulgó estos números durante una visita al Senado haitiano, donde habló a los parlamentarios sobre la necesidad de mudar la estructura del gobierno para poder enfrentar la crisis provocada por el terremoto. Con edición de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.